El ejercicio de ayuda humanitaria denominado Nuevos Horizontes 2012 se reinicie en el Perú. En esta oportunidad en dos regiones que aún viven las secuelas del terremoto del 15 de agosto del año 2007. Esta acción que desarrolla los Estados Unidos, la jornada Nuevos Horizontes, constituye un acto de solidaridad de este hermano país. Que conlleva acciones de construcción de infraestructura, de desarrollo social, incluido campañas cívicas y apoyo en la prestación de los servicios de salud. Hay una serie de acciones previstas en el marco del Plan Estratégico Sectorial 2012-2016. Y parte de esta acción implica la estrecha coordinación a través de nuestras Fuerzas Armadas, a través de la Cancillería y obviamente del Ministerio de Defensa. En el marco de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Y señalar que a través de la coordinación estrecha entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de la República, y el presidente del gobierno regional de ICA, se determinó que esta acción denominada Nuevos Horizontes debía impulsarse en dos regiones de nuestra patria, como es ICA y Huancabrito. Como es este proyecto, este módulo, que va a contar con un auditorio, una biblioteca, una sala de multiusos, para el servicio de la colectividad. Esperemos que pronto ICA vea revertidas las escuelas vividas, experimentadas, y que nuevamente recupere la ubicación principial de ser la región que lideró las agroexportaciones y el pleno empleo en el Perú. ¡Gracias!